Un libro que recoge pasajes de la vida de Enrique por diferentes momentos de su vida. Una vida que ha dado muchos frutos, como vais a poder ver en este libro, en el que ha puesto corazón, tiempo y muchos recuerdos. Adornado con fotos, con documentos, con vivencias, sobre todo con amor, con amor a la música. El conservatorio, la banda de música, la escola cantorum o sus largos años de lucha sindical son algunos de esos relatos que vamos a poder ver en este libro. Baracaldes de corazón contribuyó a la consolidación de nuestro conservatorio municipal de Baracaldo, del cual hoy estamos más que orgullosos y orgullosas. Hoy en día tenemos 306 alumnos y alumnas y un profesorado compuesto por 37 personas. Además, Enrique fue integrante de la banda municipal de música de Baracaldo y director de nuestra querida Escola Cantorum de San Vicente. Un larguísimo recorrido en defensa de los derechos sindicales de sus compañeros y compañeras como representante sindical en este mismo ayuntamiento. Además, como veis, de esta trayectoria musical, esto demuestra su compromiso con aquellas personas que lo han dado todo por la enseñanza musical y por una profesión digna. Voy a leeros algo que aparece en el prólogo y que representa lo que de verdad siento. Enrique da Silva ha llevado el nombre de Baracaldo con orgullo y poniendo siempre allí donde estaba nuestro pueblo en primera línea y como referente de lo que éramos. Un municipio vivo y emprendedor y con muchísimas ganas de tener nuestro propio espacio en este mundo tan globalizado. Y por supuesto que lo ha conseguido. Él también. Enrique da Silva es de esas personas que no deja indiferente a nadie, ni siquiera a la historia de nuestro municipio. Y que sobre todo ha hecho felices y mejores personas a muchos con los que ha colaborado. Entre ellos yo misma. Esker, Eskerri Casco, Bios y Oches. Antes de darle la palabra a Enrique, quiero animaros a invitaros a participar en la presentación de este libro que será el día 29 a las 7 de la tarde en Clara, Campo Amor. Además, el ayuntamiento ha adquirido 200 ejemplares que estarán en las bibliotecas municipales para que todo el mundo que lo desee pueda conocer este pedacito de la historia de Baracaldo que nos cuenta Enrique da Silva. Este libro es el relato de mi trayectoria profesional en el campo musical a través de varias instituciones musicales de Baracaldo. La idea me surgió cuando leí otras publicaciones relativas a dichas instituciones contadas de forma diferente a la realidad de los hechos tan que sucedieron. He pertenecido a la banda municipal de Baracaldo desde 1957, primero como educando, desde 1962 como músico en régimen laboral y como funcionario de carrera desde 1978. A partir de 1981 he sido profesor de la Escuela Municipal de Música de Baracaldo, reconocido en 1982 como conservatorio de grado medio, donde trabajé como docente hasta mi jubilación en 2009. Por amor a la música y sin retribución económica, dirigí desde 1980 a 1994 la Escuela Cantorum de Baracaldo, años en los que la Escuela alcanzó un gran nivel participando en importantes eventos tanto a nivel nacional como internacional. Un hecho relevante fue en 1985 mi participación a propuesta de la Federación Vizcaina de Coros en la novena edición Europa Canta en Estrasburgo, donde establecí contacto para la integración de la Escuela Cantorum en este importante foro europeo. La gestión terminó con la integración en 1987 de la Escuela de la Federación Europea de Jóvenes Cantores, FEJ. En 1991 tuve también la suerte de poder celebrar en Vitoria, cuando tuvimos, iba a decir, como exclusiva en España que no habíamos tenido hasta entonces, en 1991 se celebró en Vitoria Gasteig, en Europa Canta de la edición 11, donde colaboré activamente por las experiencias adquiridas en Estrasburgo. El libro muestra documentos originales que certifican mi relato y que dan a conocer en detalle el inicio del Conservatorio Profesional de Baracaldo y la complicada trayectoria histórica de la banda municipal, desde 1957 hasta que la dejé en 2002 por la enseñanza de Lobo en mi instrumento musical de referencia. He dedicado más de 50 años a la cultura musical de Baracaldo y buena parte de ellos a dignificar la profesión de músico, como profesional y como sindicalista. A lo largo de este medio siglo he recibido aplausos y reconocimientos, pero también castigos. Siempre he ido con la verdad por delante y eso me ha hecho ser incómodo para algunos. Este libro, que me gustaría que lo tengáis todos, porque lo importante no es escribir el libro, sino luego disfrutarlo. Una vida al servicio de la música recoge todo lo que he vivido y para mi profesión de músico de hoy una vez más reivindico. Por otro lado, a sugerencia del Departamento de Cultura, se va a montar una exposición relacionada con el libro que estará abierta al público en el Centro Cívico Claro Campoamor Baracaldo, del 26 al 29 de enero, coincidiendo con la festividad del Patrono de la Antiglesia, de San Vicente Mártir. También estará expuesto desde el 1 de junio al 31 de septiembre del 24, con motivo de la festividad de la Cereza, en el Centro de Interpretación Histórica Medioambiental CIMA. Lo dicho ya al Marat, en el regalto Baracaldo. Dicha exposición estará compuesta por documentos diversos, fotografías y soportes informativos sobre los temas que se muestran, relacionados con el libro y narra, a través del hilo documental de la historia, de diversas instituciones musicales de Baracaldo, el Conservatorio de Música, la Banda Municipal de Música y la Escuela Cantorio de San Vicente. También se mostrarán documentos relativos a los logros sindicales en el ámbito musical.